Hola que tal a todos saludo cordial para nuestra audiencia hay mucha información en curso y aquí vamos a ir a dilucidarla para ustedes medios eslavos hablan de los avances de las tropas rusas en nuclear seguro que está reportando el analista militar Yuri Podolialka las unidades de la federación dicen que realizaron misiones de combate contra las fuerzas ucranianas y que fueron expulsadas de la zona cerca del pozo en la mina de Yuznodovaskaya admitieron haber avanzado un kilómetro y medio en la vía que de Ugledar conduce a Konstantinovka en base a este informe parece indicar que las tropas del frente no han sufrido debilitamiento estamos hablando de los rusos por los ataques que vienen haciendo las fuerzas ucranianas en kurks y que los rusos se vienen afianzando con estrategias que tienden a embolsar a las brigadas ucranianas que resisten los avances rusos que tienen como mira ahora bodianov resalta el avance de los rusos que a pesar de que las fuerzas rusas siguen intentando conseguir el control de más territorios encuentran una fuerte resistencia por parte de las fuerzas ucranianas de otro lado el ministerio ruso de la defensa comunicó este domingo a primeras horas que las fuerzas armadas de rusia han destruido una fábrica de cañones de tanques así como un sistema de lanzacohetes múltiples m270 lrs y un sistema de lanzamisiles múltiples highmars de fabricación estadounidense se detalla que en 163 zonas fueron alcanzadas concentraciones de personal y equipo militar ucraniano el comandante de las fuerzas especiales rusas akhmat esta mañana hora local allí en la línea del frente estamos hablando de apti al audinov publicó este domingo un vídeo en el que se ve una serie de equipos militares de las fuerzas armadas de ucrania siendo destruidos por vehículos aéreos no tripulados en la zona de la ciudad de sudka en la provincia rusa de kurks según el mensaje dice que todo lo que sale de los arbustos de las zonas de susa se desprende y se destruye inmediatamente el equipo militar extranjero arde perfectamente ucrania habría desplegado según este informe de el wall street journal habría desplegado 10.000 soldados para atacar a provincia fronteriza rusa de kurks en lo que está diciendo el diario occidental citando a una persona familiarizada con el asunto según el periódico ucrania habría destinado hasta 6.000 soldados a la provincia de kurks y tendría cerca de 4.000 efectivos adicionales en funciones de apoyo en la provincia de sumi el informante detalló que para no debilitar la línea del frente un número considerable de las tropas procedía de una fuerza de reserva que ucrania había estado formando con el apoyo de occidente para operaciones del final de año de 2024 y en 2025 a su vez la amc news informó citando a un alto asesor del gobierno de selensky que la idea era hacer una incursión en rusia que estuvo sobre la mesa durante más de un año en kif la fuente señaló que uno de los principales objetivos de la operación era desviar el esfuerzo y la atención de los rusos de otros tramos de la línea del frente los militares del grupo de fuerza ruso mucha atención según el informe que está entregando directamente el ministerio de la defensa de rusia dice que los militares del grupo de fuerza ruso oeste lograron tomar 40 bastiones de las tropas ucranianas a lo largo del día declaró a sputnik el jefe de prensa de la unidad iván bigma además que eliminaron un punto de despliegue temporal de el personal ucraniano con la participación de agentes extranjeros durante la jornada el grupo de fuerza ruso destruyó 11 formaciones ucranianas de mortero además las unidades de artillería de misiles asestaron un golpe contra el punto del despliegue temporal los efectivos ucranianos de la 44 brigada mecanizada cerca de la localidad de kupyans uslovoi detalló previamente que se conoció que los militares rusos derrotaron a las formaciones de seis brigadas ucranianas y repelieron dos ataques kiv por su parte habría perdido hasta 580 soldados en el transcurso del día mientras tanto las tropas rusas avanzan hacia la ciudad de krasnoarmeix en la república popular de donex considerada como un importante nudo logístico de las fuerzas armadas de ucrania así el jueves el ejército ruso casi se acercó a la ciudad señaló el jefe de la administración militar de la urbe sergey dobriak el ministerio de la defensa ruso también ha publicado este domingo un vídeo del trabajo de los obuses autopropulsados en la zona fronteriza de la provincia de kurks según la información que está entregando la cartera castrense dice que la afirmación muestra el trabajo de combate de los obuses autopropulsados mstas y los cañones autopropulsados yansint s del grupo de las tropas norte según el comunicado del organismo durante la ejecución de las tareas de combate los artilleros utilizan munición incendiaria de alto poder explosivo capaz de destruir tanto militares como vehículos blindados de las fuerzas armadas de ucrania agrega el ejército ucraniano continúa intentando activamente alterar las cadenas de suministro en la región de kurks y planea destruir el último puente que queda sobre el río seym ya en este momento uno de los puentes claves en el puente de gluzkovo quedó completamente destruido y otro puente ubicado en el pueblo de esvanoye subió graves daños aunque no se ha logrado aunque no han logrado su destrucción completa la posibilidad del movimiento de transporte por él ha sido reducido prácticamente a cero las fuerzas ucranianas están tomando medidas deliberadas para aislar completamente a la región con la posibilidad de transferir equipo pesado esta medida podría complicar significativamente el suministro de las unidades rusas y la evacuación de la población local si fuera necesario en este sentido dice el diario había punto pro que preocupa especialmente la situación en torno al tercer puente situado cerca del pueblo de karitz según las fuentes militares este puente probablemente sería el próximo objetivo de los ataques ucranianos en las próximas horas en otro punto de la información tenemos por aquí que tropas ucranianas lograron repeler este domingo un ataque ruso esto es un informe que sale directamente del ministerio de la defensa allí en kiev en donde dice que este domingo lograron repeler un ataque ruso en el que fueron neutralizados decenas de soldados de la federación de rusia en su intento avanzar en la región de donex informa el estado mayor de las fuerzas armadas de ucrania en un mensaje que fue publicado en su canal estamos hablando el estado mayor de las fuerzas ucranianas habló de un ataque masivo repelido en las poblaciones de salizne y serbeñe en la región de donex en particular dice el informe los invasores habla de rusia con el apoyo de un grupo de 12 blindados trataron de romper las posiciones defensivas pero los soldados ucranianos repelieron el ataque lo que dejó 68 militares de rusia neutralizados 41 de forma irreversible según el mensaje que atribuyeron a los que en estos momentos a la brigada que están arremetiendo contra las tropas ucranianas con la intención de avanzar hacia la ciudad de torex rusia dice por acá el otro informe que presenta el diario la boavia punto pro dice que avanza en donex con la vista puesta en pokrox la conquista por rusia en la localidad ucraniana de sviridonivka es parte de la ofensiva del sector de pokrox en la región oriental de donex está informando hoy el ministerio de la defensa de rusia en su parte de guerra diario las unidades de la agrupación militar center liberaron la localidad de sviridonivka en la república popular de donex señala el mando ruso esta minúscula localidad en la que antes de la guerra apenas vivían 35 personas es apenas un paso a la dirección de pokrox cuyo control acercaría más a las zonas rusas a los bastiones ucranianos de kramatorks esloviants y en donex según las autoridades ucranianas las fuerzas rusas se encuentran a solamente 10 kilómetros de pokrox lo que han llamado a evacuar a los residentes ante el riesgo de que esta ciudad repita el destino de abdit kamarinka y bakhmut arrasadas durante los combates en las últimas horas rusia también anunció la toma de otra aldea en la región ucraniana de donex las fuerzas rusas tomaron el control de sviridonivka en lo que está diciendo el ministerio de la defensa de rusia en las últimas horas en la región de kurs continúan las batallas por el control de los asentamientos de importancia estratégica según las fuentes el enemigo está aumentando la presión en dirección de la aldea de olgovka y continúan con sus intentos de avanzar hacia korenevo en el sector del frente donde se desarrollan hostilidades activas acompañadas de pérdidas importantes en ambos bandos el personal militar ruso demuestra un alto nivel de habilidad y resistencia repeliendo ataques e infringiendo graves daños al equipo de la mano de obra enemigo a pesar de los intensos combates y los constantes intentos de las fuerzas ucranianas de abrirse en paso en kurs las unidades rusas mantienen con confianza sus posiciones impidiendo que el enemigo logre sus objetivos según diversas fuentes según diversas fuentes el enemigo estaría utilizando estamos hablando acá de ucrania lo que dice el diario es lado utiliza tácticas incluidas maniobras con vehículos y artillería pero los intentos de avanzar encuentran decidida resistencia por parte de las tropas rusas en kurs los defensores de la primera línea continúan llevando a cabo misiones de frenado a los avances y destruyendo las fuerzas enemigas allí en la frontera rusa vamos a trasladarnos en este momento allí a israel medios israelíes han informado este domingo del avistamiento de un presunto avión no tripulado de reconocimiento del hezbollah cerca del área que rodea la residencia privada del primer ministro israel benjamín etanyahu en cesárea al parecer el sistema de radar de un barco misilístico del arma israelí que patrullada frente a la costa detectó la aeronave no identificada este viernes cuando sobrevolaba las inmediaciones sin embargo otros equipos de vigilancia no pudieron corroborar su presencia se reporta que casi israelíes fueron enviados a la zona aunque no lograron identificar la ubicación exacta del tron algunos expertos hablan que ser cierto la llegada de el drone no identificado a territorio israel en específico a vigilar oa tomar información de reconocimiento de la casa particular de benjamín etanyahu bueno se estaría dando en entredicho lo que es la tecnología que estaría utilizando los utiles o en este caso también el grupo chi hezbollah para poder extraer información de su enemigo con el caso de que se estando de que ni siquiera los radares pudieron detectar al dron que estuvo casi ahí al frente de la casa de netanyahu es lo que están informando en las últimas horas los medios israelíes también en las últimas horas se conocen declaraciones bastante contundentes por parte del presidente de bielorrusia alexander lukashenko sobre la situación en kurks el primer ministro bielorruso decía lo siguiente lukashenko supuso que con la incursión militar en la región rusa de kurks kif estaría subiendo la apuesta y urgió a las partes en conflicto acertarse a la mesa de negociaciones si continúa como en kurks habrá una escalada que terminará con la destrucción de ucrania fue lo que advirtió lukashenko y esto es un mensaje directo a selensky el mandatario denunció además la participación de mercenarios y nacionales de polonia en la incursión del ejército ucraniano en el territorio de rusia a juicio de lukashenko no hubo amateos entre los que atacaron la región de kurks en su mayoría son personas curtidas en la guerra las que había seleccionado a lo largo de la línea de contacto y a las que agregaron el resto mercenarios polacos etcétera han formado fuerzas muy poderosas dijo lukashenko según lo que está dando a entender el mandatario de bielorrusia es que la decisión ucraniana sobre atacar kurks tendría consecuencias y que esto nunca debió pasar sigo citando sus declaraciones el peligro consiste en que esa escalada por parte de ucrania es un intento de empujar a rusia hacia medidas asimétricas como el uso de armas nucleares en ucrania estaría muy contento si rusia utilizara armas nucleares tácticas allí estarían felices afirmó lukashenko en una entrevista con el canal de televisión rosilla 1 claro en el caso de que rusia llegara a utilizar hipotéticamente las armas nucleares la imagen de rusia quedaría reducida a nivel internacional lukashenko resaltó también que la frontera entre bielorrusia y ucrania estaría minada como nunca además indicó que los drones ucranianos violan de manera constante la parte sureste de la frontera de bielorrusia así que minx se ve obligado a reaccionar para proteger el territorio nacional adicional dice lukashenko que ucrania pues tiene más de 120 mil militares emplazados en la frontera con bielorrusia ante su política agresiva dice que le vio obligado a desplegar los militares a lo largo de la frontera recordemos que el 9 de agosto drones que fueron lanzados desde ucrania cruzaron la frontera de bielorrusia fueron derribados por sistemas de defensa antiaérea del país lukashenko calificó el ataque de kif como una provocación e instruyó reforzar las tropas de las zonas de gomel y de masir en la frontera con ucrania para responder ante cualquier tipo de provocación el presidente ruso Vladimir Putin prometió una digna respuesta a la provocación de kif al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles y reafirmó lo que está pasando en kurks que logrará todos sus objetivos de la operación militar en ucrania de acuerdo con el ministerio de la defensa ruso el enemigo ha perdido 2.860 militares y 41 carros de combate hasta la fecha en la línea de operaciones allí en kurks sobre si la otan intervendría en ucrania lukashenko también se refirió sobre esta posibilidad afirmó que occidente puede involucrarse abiertamente en el conflicto allí en ucrania según lukashenko dice que putin y él ven que la otan pueden introducir unidades militares y lo que quieren por parte de los viles polacos según lukashenko es apoderarse en de bielorrusia y extender la línea de contacto hacia leningrado como era antes este es el sueño dice lukashenko refiriéndose a polonia el sueño de conquistar bielorrusia y ojo porque también el primer mandatario del estado de la unión habla de que se podría dar un enfrentamiento entre la otan y rusia no en ucrania ojo dice abiertamente de hecho en estas declaraciones que el presidente de bielorrusia dice que el kremlin y minx estarían viendo cómo se está buscando la opción de atacar a rusia y bielorrusia por ello insisten en la defensa de la frontera occidental de bielorrusia que ha sido elaborada entre minx y moscú y que si es necesario este plan defensivo podría bueno también volver o tornarse en un plan ofensivo y no defensivo además están diciendo minx que su ejército está reforzándose en su frontera con armas serias y ojo porque lukashenko dice que ve un hipotético enfrentamiento entre el estado de la unión y ucrania algo que se viene barajando en los medios y que no se puede descartar dice lukashenko que ucrania tiene más de 120 mil militares en la frontera de bielorrusia adociendo que la frontera en estos dos países prácticamente es un polvorín y amenaza bielorrusia a kif que en el caso de querer cruzarla sólo lo podrán hacer con enormes pérdidas para su ejército y ojo a este detalle importante que está diciendo lukashenko dice que bielorrusia se vio obligada a trasladar a su frontera con ucrania una tercera parte de su ejército lo que quiere decir que espera un duro enfrentamiento ucrania en el caso dado de alguna decisión con la otan de ir a enfrentar a bielorrusia minx dice que la acción la toma por las políticas agresivas de ucrania y que los equipos estratégicos los han ubicado en los puntos más esenciales en los puntos neurálgicos de defensa recordemos que allí rusia ha desplegado armas estratégicas para defender la frontera de estos dos países al igual que han sido desplegadas las brigadas más preparadas del ejército de bielorrusia enfatizó el presidente alexander lukashenko que los drones ucranianos violan constantemente las fronteras de su país en fin amigos son las declaraciones que ha entregado lukashenko que advierte que estos actos deberían deparar esta situación este acontecimiento porque cada vez se avecina el fantasma de la guerra nuclear y según la visión de lukashenko sería un error atacar a bielorrusia sería contraproducente y se dispararía en el propio pie ucrania porque una vez suceda esto conseguirían el desencadenamiento abierto del conflicto y la otan pues obligatoriamente también le tendría que intervenir el presidente bielorruso lukashenko alerta de que puede apoyar a rusia en ese orden de ideas en una ofensiva contra ucrania planearon junto las tácticas defensivas en la frontera occidental y pueden convertirlas en ofensivas ante las amenazas procedentes de occidente es lo que ha alertado en las últimas horas el presidente bielorruso alexander lukashenko en una entrevista pública que han dado a rosilla 24 donde también dijo que en la frontera occidental las fortificaciones defensivas desde brest y grondo y más arriba prácticamente en toda la frontera con lituán y polonia estaría blindada con condiciones favorables para bielorrusia lukashenko señaló que efectivamente esto lo planificó con putin la defensa del flanco occidental los planes ya existen desde varios años de ser necesario los convertiremos en ofensivos a severo rusia en las últimas horas desmiente las informaciones sobre medios sobre conversaciones indirectas con ucrania y el kremlin así lo ha admitido el domingo una información según la cual el ataque de ucrania contra la región de kurks había hecho fracasar las conversaciones indirectas con kiev para detener los ataques contra objetivos energéticos afirmando que no ha habido conversaciones con kiev sobre instalaciones de infraestructuras civiles informa reuters en washington post informó el sábado que ucrania y rusia habían estado enviando delegaciones a catar este mes para negociar un acuerdo histórico para detener los ataques contra las infraestructuras energéticas eléctricas en ambos países es todo por el momento dejamos hasta aquí la información gracias por llegar hasta la parte final de este vídeo los invitamos a dejar su comentario en la cajita de respuestas y mil gracias por su audiencia estaremos informándoles a todos ustedes de más acontecimientos aquí en noticias de última hora